Música Son 10 jóvenes dispuestos a servir a la ciudadanía por vocación que se agregarán a la lista de héroes desconocidos. Son los integrantes de la vigésima tercera edición de graduados del curso de formación de bomberos voluntarios tras haberse preparado durante seis meses. Fue mucho esfuerzo, más que nada labor física, teórica y muchas ganas de servir. Cada uno de los jóvenes bomberos recibieron la certificación que los acredita como profesionales, capacitados y listos para acudir a una zona de desastre. También recibieron consejos de la voz de la experiencia del comandante Manuel Guerrero. Toma tu capacitación seriamente, de ello dependerá la vida de otras personas, incluyendo la tuya y la de tus compañeros. Maité tiene 16 años de edad, sabe que el trabajo que desempeña a partir de hoy como bombero voluntario está rodeado de fuertes peligros, pero más fuerte es su compromiso por ayudar. Si es peligroso, porque por un error perdemos todos y si se cae uno nos caemos todos. Es un trabajo de equipo, somos más que nada un equipo, más que un equipo somos una familia. Para ser bombero se requiere actitud y luego aptitud, así lo dijo Nancy, otra recién graduada. Ingresé porque es una profesión, una vocación que pocos son, de que pocos tienen tanto la actitud y la aptitud. Los bomberos graduados estarán velando por el bienestar de los morelianos, dispuestos para acudir de manera rápida a prestar auxilio a quienes más lo requieren ante una emergencia. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.